Estoy aquí, necesito de ti Me siento hoy caer, ayúdame a vencer Me encuentro perdido y solo escucho un silencio En mi agonía, háblame Señor Y en medio de mi tristeza, y en medio del quebranto Hacia el cielo mis ojos levanto, ayúdame oh Dios Y escucho una voz del cielo, que me dice yo estoy aquí Y de repente sentí tu presencia Que me dice levántate 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 Hoy quiero sentir tu presencia Levántame, ven rompe mis cadenas Toma de mi mano, quiero estar contigo Hoy quiero sentir tu santo espíritu Levántame, quiero sentir tu presencia Levántame, ven rompe mis cadenas Toma de mi mano, quiero estar contigo Hoy quiero sentir tu santo espíritu Hoy siento tu presencia Del suelo me has levantado, rompiste mis cadenas Y tu fuego está sobre mí Hoy yo vivo ante tu presencia Tu santo fuego, llena mi ser Adorarte es todo lo que quiero Mi amado Señor Levántame, quiero sentir tu presencia Levántame, ven rompe mis cadenas Toma de mi mano, quiero estar contigo Hoy quiero sentir tu santo espíritu Levántame, quiero sentir tu presencia Levántame, ven rompe mis cadenas Toma de mi mano, quiero estar contigo Hoy quiero sentir tu santo espíritu Duñarte y descargo que tu santo divierto Hoy creo que, con enteramente Quiero estar contigo De una worstencia Yo vivo ante ti Te quiero tenido tu presencia tu presencia, levántame, ven rompe mis cadenas, toma de mi mano, quiero estar contigo, hoy quiero sentir tu santo espíritu, levántame, quiero sentir tu presencia, levántame, ven rompe mis cadenas, toma de mi mano, quiero estar contigo, hoy quiero sentir tu santo espíritu y y y